Así disfrutó uno de los padres de familia de la celebración de su mes en Mercedes Umaña. Pero no solamente fue el canto, los asistentes bailaron y se divirtieron con diferentes números artísticos. La idea de todo este evento es de la Alcaldía Municipal de Mercedes Umaña. El Edil Juan Romero dice que estas celebraciones son parte del compromiso con el pueblo. Para nosotros, desde que ingresamos a la municipalidad hemos tratado la manera de fijarnos en esos detalles del Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, también lo celebramos. Una de las maneras de reconocer el trabajo prácticamente de los papás en este municipio es grande. Yo creo que independientemente de cuál es el concepto que se tenga de uno de padre, porque yo soy padre, pero la verdad es que cada día vamos sensibilizándonos para poder ser más responsables, tanto con nuestros hijos como en nuestra vida personal. Aquí asistieron padres de familias de diferentes comunidades del municipio. Está La Puerta, está Lorcones, está Recreo, está San Simón, La Barca, San Benito, Jocotillo, Santanita, o sea, casi todos los cantones. Los participantes agradecieron a la comuna por esta celebración y también aprovecharon para hablar de la importancia de ser un padre. Me siento contento porque ya que Dios los ha dado un día más, un año más de vida, nos sentimos contentos por eso. Pues nuestro alcalde se acuerda de nosotros, un alcalde amigo de todos y bueno, y él con gusto celebra lo que es el día del padre, el día de la madre. Igual, esta no es la obsesión, para el día del maestro creo que igual lo va a hacer, un alcalde de que se preocupa. Bueno, está bien, porque es toda alegría, menos la muerte, para siempre. Regalos y diferentes sorpresas se dieron en esta celebración. La idea de la alcaldía es agasajar a esos hombres que día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos. ¡Ahí viene el ganador!